Ayer casi al mediodía, arribó al Dima la parejita del momento. María Alondra García Miró Santillana y el delantero, José Paolo Guerrero González, quienes fueron recibidos con el aplauso de sus fans. ¡Qué salió! Ahí está, ¿cómo es? ¡Paolo! 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 No es solo por el Encuentro Perú-México, que será este miércoles, sino porque hoy se celebra una fecha muy importante, el cumpleaños de Petronila González, Doña Peta. ¿Ya has pensado que regalarle a tu suegra, Doña Peta? Ya, le pusimos regalos. ¿Sabe más o menos el gusto de Doña Peta? ¿Qué? ¿Sabe más o menos los gustos de Doña Peta? Sí, sí sé, ya la conozco un poco, ¿no? ¿Qué tal la relación con la señora Peta? Bien, todo bien. ¿Sí? Bien, todo positivo. Mientras Paolo se daba un tiempo para hablar de deportes, Alondra nos dejó acompañarla unos instantes, el que aprovechamos para que nos cuente de las cosas que está haciendo. Por ejemplo, si ya está haciendo los preparativos para lo que será la boda del año. Estamos en esas, estamos viendo. Pero nada, lo importante es que estamos contentos, estamos bien, todo tranquilo. Por cierto, ¿se dieron cuenta del detallito? El fiel amigo de Paolo, el chino Taque, es de Lacey. Estuvo desde tempranito en el aeropuerto para ayudarlo a cargar sus maletas que llegaron llenas de regalos para Doña Peta. Siguiendo con lo nuestro, le comentamos a Alondra que desde hace semanas se viene corriendo el rumor que se encuentra en la dulce espera. ¿Eso es verdad o mentira? No, yo no sé dónde han sacado esa mentira. Ya han sacado hasta que tenías hasta tres meses. Ya, sexo, del bebé. Total. No, increíble. No, pero no. No, no sé dónde han sacado esa mentira. Es indudable la felicidad de Alondra al lado de Paolo. Por eso ella hace de todo para complacerlo. Pero sobre todo, defenderlo de aquel que se atreva a atacarlo. Como hace unos días ocurrió con los hinchas del Corinthians. Alguien que hizo tanto y pagan con esa ingratitud, qué fácil es olvidar. En vez de tantos insultos y amenazas, deberían de agradecer a esa persona que jugó con el corazón hasta el final. Que dejó de ganar dinero para venir a ser campeón mundial. Que les dio el título mundial con sus dos goles, clasificación y final. Que jugó lesionado muchos partidos, infiltrándose, teniendo una rotura en el hueso del pie llamado quinto metatarsiano. Que dio la vida hasta el último partido que jugó por Corinthians. Y hoy en día ustedes, con sus actitudes y comentarios hacia él, lo único que hacen es maltratar a una persona que hizo mucho por ustedes. Alondra, hemos visto que eres una guerrera fuera de las canchas, defendiendo a Paolo Guerrero en las redes. Ah, pero por supuesto, ¿cómo no? Claro. Mientras que Paolo deja todo en las canchas, tú dejas todo por Paolo en las redes. Como tiene que ser. Paolo prefiere voltear la página. Yo estoy muy agradecido con todos los hinchas. Por todo el apoyo que yo recibí, por subejad en mi primer día. Muy agradecido con todos. Hemos visto que Alondra te defiende a Escapa y Espada en las redes sociales. Claro. Obvio que sí. ¿Qué tal la relación Alondra con tu mamá? Súper bien. El 9 de nuestra selección peruana ya no es el mismo de antes. Esa timidez que lo caracterizaba parece haberla perdido con la presencia de Alondra. En otras oportunidades se muestra reacio a las preguntas relacionadas a su vida privada. Pero ahora no. Incluso se dio un tiempito para responder a las muestras de cariños de sus fans, quienes le pedían una foto o un autógrafo. ¿Cómo te sientes con este cariño de la gente, Paolo? ¡Perú! 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 A unos metros lo esperaba Alondra en su camioneta, quien se mostraba feliz al ver cómo la gente lo quiere. Pero también lo apuraba porque Doña Peta lo estaba esperando en su casa. ¡Perú! 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 Paolo ya en la puerta de su camioneta y terminando de cumplir con los pedidos de sus fans. Vimos ahí escondida a Alondra, orgullosa de su amado, al punto que como ella misma lo señala, se le cae la baba por Paolo. Antes de irse para hacer todos los preparativos de lo que será hoy, el cumpleaños de la carpeta, nos dejaron un saludito. Un beso para la gente, hola a todos. Ya nos veremos prontito. Felicítanos pues. Chao, gracias. ¿Qué tal le quedaría a Mario ese corte de Metiche? A ver, alucínalo. El corte de Paolo. Yo creo que la gente de edición podría hacerlo, ¿no? A mí particularmente no me gusta ese tipo de corte. Pero está en toda moda, Metiche, ¿eh? No sé. Bueno, no está embarazada, ¿no? No, está embarazada. La veo más placa que nunca, Matiche. ¿De dónde sacan eso, dice? No sé. Se le ve tan enamorada como el primer día. Rosana, y los preparativos para el matrimonio, sí. Es decir, en ningún momento dice, no, no va a haber matrimonio. En eso estamos. No, sí. En eso estamos. Tiene que haber, no se ve una pedida de mano por medio. Pero, ¿cuándo será? Yo creo que va a ser en diciembre. ¿Para el 22? Sí, para el 22. ¿Y tú por qué hiciste? Yo creo que el 22. Tiene que haber. No, me imagino cuando te piden la mano tiene que haber un matrimonio por medio, ¿no? A veces no necesariamente. Pidiendo mano por aquí, pidiendo mano por ahí, pidiendo mano por allá. A veces pasan años de años que te han pedido y no hay matrimonio. A Metiche lo han pedido en el 82, imagínate. Oye, otro detalle. Otro detalle. ¿Qué cosa? Esta noche, ¿cómo irá a ser la fiesta de Doña Peta? Por ahí me han contado que van a haber varias orquestas de sal. Varias. Ah, o sea, es un tonazo. Es un tonazo. ¿No es una tortita y unos sanguchitos en tu casa? Que habrían 150 invitados. 150 invitados. 150 invitados. Sí, por favor, está en el 7 de día. Una agradecimiento con todos. Hemos visto que Alondra te defiende a capa y espada en las redes sociales. Claro. Obvio que sí. ¿Qué tal la relación de Alondra con tu mamá? Súper bien. Súper bien. El 9 de nuestra selección peruana ya no es el mismo de antes. Esa timidez que lo caracterizaba parece haberla perdido con la presencia de Alondra. En otras oportunidades se muestra reacio a las preguntas relacionadas a su vida privada. Pero ahora no. Incluso se dio un tiempito para responder a las muestras de cariños de sus fans, quienes le pedían una foto o un autógrafo. ¿Qué tal? ¡Ay, te quiero por toda mi alma, querido! ¿Cómo te sientes con este cariño de la gente, Paolo? ¿Qué tal? Perú, 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 Perú. A unos metros lo esperaba Londra en su camioneta, como hace unos días ocurrió con los hinchas del Corinthians. Alguien que hizo tanto y pagan con esa ingratitud, qué fácil es olvidar. En vez de tantos insultos y amenazas, deberían de agradecer a esa persona que jugó con el corazón hasta el final. Que dejó de ganar dinero para venir a ser campeón mundial, que les dio el título mundial con sus dos goles, clasificación y final. Que jugó lesionado muchos partidos, infiltrándose, teniendo una rotura en el hueso del pie llamado quinto metatarsiano, que dio la vida hasta el último partido que jugó por Corinthians. Y hoy en día ustedes, con sus actitudes y comentarios hacia él, lo único que hacen es maltratar a una persona que hizo mucho por ustedes. Alondra, hemos visto que eres toda una guerrera afuera de las canchas, defendiendo a Paolo Guerrero en las redes. Claro, por supuesto, ¿cómo no? Claro, mientras que Paolo deja todo en las canchas, tú dejas todo por Paolo en las redes. Como tiene que ser. Paolo prefiere voltear la página. Estoy muy agradecido con todos los hinchas, por todo el apoyo que yo recibí. Ayer casi al mediodía, arribó al Dima la parejita del momento. María Alondra García Miró Santillana y el delantero, José Paolo Guerrero González, quienes fueron recibidos con el aplauso de sus fans. Que salen. La visita de la parejita no es solo por el Encuentro Perú-México, que será este miércoles, sino porque hoy se celebra una fecha muy importante, el cumpleaños de Petronila González, Doña Peta. ¿Ya has pensado que regalarle a tu suegra, Doña Peta? Ya, le pusimos regalos. ¿Sabe más o menos el gusto de Doña Peta? ¿Qué? ¿Sabe más o menos los gustos de Doña Peta? Sí, sí sé, ya la conozco un poco, ¿no? ¿Qué tal la relación con la señora Peta? Bien, todo bien. ¿Sí? Todo positivo. Mientras Paolo se daba un tiempo para hablar de deportes, Alondra nos dejó acompañar quien se mostraba feliz al ver cómo la gente lo quiere, pero también lo apuraba porque Doña Peta lo estaba esperando en su casa. ¡Más o menos! 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 Paolo ya en la puerta de su camioneta y terminando de cumplir con los pedidos de sus fans. Vimos ahí escondida a Alondra, orgullosa de su amado, al punto que como ella misma lo señala, se le cae la baba por Paolo. Unos instantes, el que aprovechamos para que nos cuente de las cosas que está haciendo. Por ejemplo, si ya está haciendo los preparativos para lo que será la boda del año. Estamos en esas, estamos viendo, pero nada, lo importante es que estamos contentos, estamos bien, todo tranquilo. Por cierto, ¿se dieron cuenta del detallito? Por cierto, el fiel amigo de Paolo, el chino Taque, es de Lacey, estuvo desde tempranito en el aeropuerto para ayudarlo a cargar sus maletas que llegaron llenas de regalos para Doña Peta. Siguiendo con lo nuestro, le comentamos a Alondra que desde hace semanas se viene corriendo el rumor que se encuentra en la dulce espera. ¿Eso es verdad o mentira? Nada, oye, yo no sé dónde han sacado esa mentira. Ya han sacado hasta que tenías hasta tres meses. Ya, sexo, del bebé. Total. No, increíble, no, pero no, no, no sé dónde han sacado esa mentira. Es indudable la felicidad de Alondra al lado de Paolo. Por eso ella hace de todo para complacerlo. Pero sobre todo, defenderlo de aquel que se atreva a atacar.